Música Un grupo de matagalpinos se organizaron por primera vez en Miami para realizar la celebración del 159 aniversario de la Perla del Setentrion Uno de los principales objetivos fue recaudar fondos y así hacer donativos al asilo de ancianos San Francisco de Asís en Chahuitío Quiero decirle al Club Miami, Matagalpa, Miami Muchas gracias por este hermoso regalo que nos han traído en este día La verdad que me han sorprendido mucho porque yo esperaba un almuerzo y me dejaron así con los pelitos de punta y la verdad pues es una bendición muy grande una bendición especial que el Señor nos ha regalado Una vez más quiero afirmar lo que significa la Divina Providencia Dios nos ha demostrado su Divina Providencia en este momento con estas sillas de ruedas, con las sillas de baño con todo lo que viene de víveres, la leche, los pampers que necesitamos para estos hermanitos que ven aquí con nosotros Gracias por las toallitas también, por las colchas que nos han regalado Marta Cecilia Torres, directora del Hogar de Ancianos agradeció al Club Matagalpa Miami por este noble gesto También quiero decirles como un mensaje especial para todos los hermanos allá en Miami y también los de Matagalpa que han colaborado Gracias porque también quiero hacer énfasis en esto Están construyendo un puente por el que un día ustedes también se van a pasar Y vinieron aquí como dicen así, como anillo al dedo porque este hogar de ancianos vive de la caridad Este hogar de ancianos, nada más, su Divina Providencia se extiende a través de ustedes Los abuelitos se mostraron muy contentos y agradecidos por el almuerzo y cada uno de los donativos A la vez disfrutaron de buena música Les doy gracias por todo, y todos los hermanos de Miami que Dios los bendiga y los favorezquen todos y que tengan pues, como dicen, su trabajo sean bien bendecidos y que su fuerza, Dios les ayude en todos y que en todos sean prosperados Se quedó, claro, ve, estoy bien agradecida Tan grande, tan grande que Dios las va a premiar grandísimas allá En la actualidad, el asilo de ancianos se ubica en Chahuitío Actualmente cuenta con 27 abuelitos quienes sobreviven gracias a la caridad de las personas de buen corazón, informó Flor de Liz Ordoñez Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video